¿Cómo están todos? Este es el espacio de invierno de los monos ardillas. Y vienen aquí cuando hace demasiado frío para ellos en la exhibición y luego regresan cuando está cálido de nuevo. Usamos mascarillas cuando trabajamos con los monos ardillas porque no queremos accidentalmente contagiarles ninguna enfermedad. Los monos ardillas son muy sucios. Limpio aquí, se ve muy bien. Regreso incluso un poco después y de pronto está todo sucio. Tiran la comida por el piso, aunque son muy lindos. Creo que eso hace que esté bien. Probablemente son mis animales favoritos para trabajar. Tienen mucha personalidad. Son muy inteligentes, son divertidos. Les gusta meterse en problemas y robar cosas. ¡Tú robas cosas! Tienen zanahoria. Les doy tres tipos de fruta. Les doy un kilo de sandía, papaya, manzana, durazno, mango, uvas. Hago tres y luego les doy hojas verdes. Oh, y huevos. Huevos también les gusten. Sabes que son monos tontos. Los monos ardillas viven en América Central y Sur. Les encantan las copas de los árboles, de lugares con climas cálidos y bosques. En cuanto el clima se hace más cálido, los traemos aquí afuera de la isla. Pueden vivir fácilmente hasta los 20 años. Los monos ardillas son muy sociables. Tenemos un grupo muy unido en el zoológico que se extiende a tres generaciones. Tenemos a la abuela, la mamá y la hija y ellas son muy unidas. Son una familia. Por ejemplo, cuando sienten que algo o alguien amenaza a la familia o amenaza la seguridad de uno del grupo, ellos se van a proteger entre sí. Muy pronto vamos a presentar a nuestro nuevo macho de mono ardilla, Buster, con el resto del grupo. Y podría ser un poco engañoso, porque nuestras hembras son una familia muy, muy unida y también son muy dominantes. Así que él tendrá que descubrir por sí mismo cómo podrá abrirse camino en este nuevo grupo familiar. Ahora vamos a entrar y vamos a visitar a Buster, nuestro nuevo mono ardilla. Hola, grandote. Es grande. Sí, ha crecido. Hola, amigo. ¿Cómo estás? Buster es un mono ardilla de 14 años del zoológico de San Francisco. Lo que tratamos de hacer es formar una población entre los zoológicos. Buster vino aquí para reproducirse con nuestro grupo y para que puedan tener alguna cría. ¿Vas a ser tan social con las mujeres? ¡Uy, es tan lindo! Te va a encantar Nueva York, Buster. Sí. Las próximas semanas Buster las pasará en cuarentena para poder estar seguros de que está sano y que potencialmente no transmita nada a nuestro grupo establecido aquí. Luego haremos que entre y tendrá interacción visual con el resto del grupo. ¿Se lo ve bien? Sí, se lo ve muy bien. Estoy muy feliz. Se lo ve tranquilo. Eso es lo que queremos para un animal cuando llega a un ambiente completamente nuevo. Si él puede mantenerse así, será fantástico. Ojalá se sienta seguro cuando conozca a las hembras. Sí, sí, sí. Hoy vamos a trasladar a nuestro nuevo macho mono ardilla. Desde el centro de salud, cruzaremos la calle a la Casa de las Hebras, donde los monos ardillas hembras pasan el invierno. Es muy emocionante. Bien, Buster. Hora de conocer a las chicas. Sí. Oh, ¿quieres ir? Oh, no. No, está bien. Cierra. Cierra, 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 cierra. Éxito. Ey. ¿Estás bien? Sí. Estoy muy feliz. Al menos es un viaje corto. Muy. Literalmente es cruzando la calle. No queremos contacto físico todavía, en caso de que haya algún tipo de agresión, porque no se conocen, no se conocen entre sí. Oh, cielos, es muy lindo. Vamos. Pero ellos pueden verse y pueden hablar entre ellos. Esto les dará una buena oportunidad para conocerse. Estás bien. ¿Estás bien? Oh, ¿salió? Sí, ya está comiendo su comida. ¿Ya está comiendo? Sí. Eso es una buena señal. Cualquier presentación que se haga con grupos de animales, hay que asegurarse de que vayan a un ritmo apropiado. Primero vamos a empezar solo con lo visual, y luego dejaremos que se acerquen sin contacto real, y más adelante les levantaremos las puertas, y con suerte se llevarán bien. Oh, mira, lo está viendo las chicas. ¿Quién es esta? Parece más interesado en la comida que en cualquiera de las hembras. Sí, sin duda está más interesado en la comida. Es un grupo difícil. Sí, lo es. Comenzó. Este es el primer paso en la presentación. Adentro. Oh, bien hecho. Buen trabajo. Vamos, chico. ¿Qué estás pensando? También él está bien dispuesto. Creo que se va a relacionar bien con el grupo. Se lo ve muy tranquilo, sin inmutarse. Por eso parece que le va muy bien. Buen trabajo. Gracias. Muy emocionante. Primera vez afuera, Buster. El clima finalmente está cálido como para permitir que los monos vayan afuera. Buster no ha estado en la isla de los monos ardillas, así que esto será muy emocionante para él porque es algo nuevo. Pusimos en fila a los monos en el orden que nos gustaría liberarlos y también tenemos personas ubicadas para que los guíen a encontrar el camino a la isla y regresar. Muy bien. ¿Listos? ¿Todos listos? ¿Jackson? Buena chica. ¡Buen trabajo! Mírala. Como si nunca se hubiera ido. Sal. ¡Hola! ¡Hola, Stanley! Bien, el próximo. Bien, esta es Autumn. ¡Ella está sentada! Está bien. ¿Te acuerdas? Está bien. ¿Te acuerdas? Sí. Está bien, ya saldrá. De vez en cuando hay algunos que se resisten. Mango saldrá enseguida. Sí, ella está lista. Mango saldrá enseguida. Ella está preparada como si quisiera... ¡Hola! ¿Quieres una uva? Ah, quieres tomarla tú sola. Ok. Aquí está Buster. Buster lo hizo muy bien en cada paso del camino. Este es el último gran paso con el grupo. Es un animal muy tranquilo. Él quiere ser parte del grupo, así que no veo por qué no saldrá todo bien. Estás bien, ¿sí? Estás bien. ¿Está bien? Todo está bien. Buen chico. Oh, buen chico. ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Oh, no! ¿Lo tienes? Lo tengo. Bien hecho, Buster. Bien hecho. Está bien. Estás bien. Está bien. Está bien. Está bien. Muy tranquilo. Muy bien. Muchas veces, cuando los monos salen a la isla por primera vez, realmente no entienden el concepto de qué es agua. Aprenden muy rápido qué es agua y, por lo general, no cometen ese error de nuevo. Está bien. Las chicas están volviendo por Buster. Intentan hacerlo sentir cómodo. ¿Quiere comer algo, señor? Y todo salió como esperábamos. Es bueno. Es emocionante porque no está siendo excluido. Al menos es parte del grupo. Hola. ¿Cómo estás? Mango lo quiere mucho y también Abby se acercó y se sentó con él. Es bueno saber que él tiene una amiga y que es parte del grupo y... Mira, ella está otra vez. Ella quiere ir a controlar cómo está él. El mono nadador. Pobre Buster. Pero le va a encantar. Esperamos que él tenga monos bebés. Bien hecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!